¡Qué loco Peñita! Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Legends Bienvenidos a un vídeo más para el canal Hoy chavales, estamos aquí ni más ni menos que para aclarar algunas cuantas cosas de estos leaks Entre muchas comillas de Super Vegito Ultra O más conocido como Vegito Super Saiyan Ultra, ¿vale? Y sobre todo vamos a hablar un poquito del pequeño update que hemos tenido hoy Porque se viene nueva celebración y nueva celebración de las que normalmente suelen ser potentes en el juego, ¿vale? Así que sin más chavales, vamos a dar un poquito de caña a todo esto Como siempre ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de like o flama, suscribiros al canal y todas esas cositas Sé que no sois muchos los que estáis en el canal solamente por Dragon Ball Legends Casi todos estáis por el Dokkan y además también le jugáis un poquito a Dragon Ball Legends Pero si sois de los que estáis en el canal solo por y para Dragon Ball Legends Aunque no lo suba mucho, de verdad que muchas gracias a todos Porque ya hemos llegado a los 100.000 suscriptores, de verdad Que muchas, muchas, muchas gracias a todos Entonces chavales, vamos a echar un vistacito a los leaks, ¿ok? Perdón, a los leaks, ¿vale? A los leaks entre muchísimas comillas Porque hay varios, ¿vale? Hay varios Bueno, sorry Entonces tenemos estos leaks, ¿vale? Este, que se lo está comiendo absolutamente todo el mundo Que pone como si hubiesen piqueado el código de la página de, no sé ¿Sabes? Como si subiesen aquí los hacker masterclacks, ¿sabes? Han puesto aquí el First Fight Majin Vegeta, ¿vale? Lo han puesto por todísima la cara para ver si cuela Y luego han puesto aquí Special Event Legends Step Up Fourth Anniversary Get Ultra Super Saiyan Vegito ¿Vale? Eh, bastante curioso, ¿ok? Bastante curioso Pero luego tenemos esto de aquí, ¿vale? Esto de aquí, gente, viene de este, eh, bueno El mismo chaval que publica esto, ¿vale? Que pone, bueno, esto me lo enviaron por Discord, tal, no sé qué, no sé cuánto Skeller Eh, puso por aquí Eh, manín, acabo de pillar la info Esto está confirmado de ser fake ¿Qué pasa? Pues que al chaval le encanta, pues, un poquito Pues le encanta lo que le gusta, ¿no? Tiene ahí unos cuantos likes, retweets, tal, no sé qué, no sé cuánto Pues obviamente no va a borrar la publicación, ¿no? Eh, mirar la publicación en cual confirma de que es fake Dos retweets, 85 likes Y mirar la publicación en la cual se come el bait, ¿vale? Se come el bait, entre comillas Eh, entonces, chavales Este arte, ¿de dónde sale? Viene de aquí Este man es Dios, ¿vale? O sea, mirar qué guapada En plan de increíble, ¿vale? Increíble Eh, súper, 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 súper bonito Increíble O sea, yo estos chavales Reconozco que yo también me lo comería Porque está súper, súper bien O sea, no me lo comería de comer, ¿no? Me refiero a el fake En plan de parece, parece legit, ¿no? Parece, o sea, súper bien hecho ¿Qué pasa? Este man, chavales, yo no sé si os suena Yo me imagino que Si vosotros vais en búsqueda de leaks y demás Eh, me imagino que sí que os sonará Este man Pencil, eh, Pencil Cage ¿Sabéis que también os habéis comido De Pencil Cage, chavales? Los Super Saiyan 4 LF Esto no iba a salir como personaje De aniversario, gente No iba a salir esto como personaje De aniversario Ah, resulta que es del mismo man Que es un man que le sabe al dibujo Que no tiene sentido, ¿vale? Le sabe increíblemente bien Al dibujo Pues bien, chavales Ya os habéis comido Dos, o tres, o cuatro Fakes Del mismo man El mismo man Que no Esconde De que es su propio arte ¿Vale? El propio chaval Lo pone, bueno Literalmente Pencil Significa lápiz Lápiz, bolígrafo Lo que quieras Y pone Digital Artist ¿Ok? Hago fanarts De anime A veces ¿Vale? El chaval no lo esconde El chaval no esconde De que De que él haga esta movida O sea, no te va a poner aquí Fanart En plan, no El tío ya lo tiene En su tal O sea, esto ya Os lo comisteis Al principio del aniversario Antes del aniversario Cuando literalmente Se filtró el Goku Ultra Instinto La peña No, y ahora solo faltan Los Super Saiyan 4 Que no, manín Que esto es obviamente falso Increíblemente bien hecho ¿Vale? Increíblemente bien hecho ¿Pero qué pasa, chavales? Que es que hasta O sea, la confirmación ¿Vale? O sea, que esto Es que esto lo ha hecho él ¿Vale? En plan, es que esto es suyo ¿Ok? Pero es que luego además Tenemos aquí en el Instagram Oye, man ¿Esto es original de Legends O es tu arte? Pues el man Ha puesto aquí Mi arte ¿Vale? En plan de Esto es mío ¿Vale? Esto es mío O sea, que es confirmación Del propio man De que eso es suyo Esto no es un leak De absolutamente nada Esto sí que podría ser un leak Porque esto no está en el juego Gente, celebración por los 1500 días Desde el lanzamiento De, eh Desde el lanzamiento global Esto es una vainita De las que se vienen Esto Alguna cosa de estas Me imagino Que sí Que se vendrán Muy en breves A Dragon Ball Legends Y que formará parte Me imagino Que del Reveals En Staff De este miércoles Porque esto, chavales Es una celebración Que está por venir Yo tengo logueados 1357 días ¿No? En plan Bueno, ya sabéis Que pasó con mi cuenta Tal, tal, tal Esta cuenta la tengo A partir del primer aniversario Y demás Pero de verdad, gente Parar ya Uy, perdón Eh Parar ya De comeros esto Y esto Espera, espera, espera Que esto es lo mejor de todo, gente Mirar esto Get Ultra Super Saiyan Bellito ¿Vale, gente? Mirar Super Saiyan Bellito ¿Vale? Super Bellito O sea, por si no sabéis El nombre oficial del personaje Es Super Bellito No, pero porque será transformable Y tal Gente Tenemos ya uno transformable ¿Ok? Mirar cómo se llama Su active skill O sea, o cómo se llame Transform into Into Super Bellito ¿Vale? Gente Super Bellito Hay Super Bellito Es el personaje No Super Saiyan Bellito ¿Ok? No Super Saiyan Bellito No os inventéis De que esto Lo han filtrado No os inventéis De absolutamente nada ¿Puede salir Un Ultra Super Bellito? Por supuesto Es algo bastante lógico Es algo bastante De aniversario ¿Vale? En plan No es No es una locura ¿No? Igual que mucha gente Ha adivinado De que en este aniversario Se venía El Goku Ultra Instinto Antes de que se filtrase Pues muchísima gente Puede adivinar De que se viene Un Super Bellito Ultra Yo lo único Que voy a dejar Por aquí Chavales Es que hoy Nos han puesto Otros dos Zenkais De Rigen Más el que ya teníamos Nos han vuelto a poner Dos Zenkais De Rigen ¿Qué querrá decir? Ah Yo no tengo Ni la menor idea El martes que viene Saldremos De dudas ¿Vale? El martes que viene Saldremos Absolutamente De dudas ¿Vale? No hay mucho más Que explicar No hay mucho Nada más Que decir El Majin Vegetta Al final Pues no era para El miércoles que viene Ha sido para Este miércoles Y bueno Por lo que he podido leer Y por lo que he podido probar En el propio evento El personaje No está muy allá Es un personaje defensivo Un poco random El arte está guapísimo Yo con esto ya Tengo más que suficiente Es gratis Que es lo que mola Putada que esté Un poquito por debajo De los otros personajes Por ejemplo El Gogeta ¿No? A mí otro Saiyan Lila La verdad Me ha parecido un poco loco Pero bueno Yo creo que esto Forma parte De la confirmación De que lo que se viene El miércoles que viene Es algo relacionado Con la Con la celebración De Majin Buu Saga ¿Vale? Mucha gente está diciendo Hostia Si se viene otro Goku Tal No sé qué No sé cuánto A mí personalmente Que saliese otro Goku Ahora sería Una auténtica locura ¿No? Tres Goku LF O dos Goku LF Y un Ultra Goku En la misma celebración ¿Vale? Sería una puta locura La verdad Sería una auténtica locura Yo solo digo Chavales Que en cuanto a Ultras Bueno Hay dos villanos En verdad Porque este En este momento Era villano ¿No? Pone aquí Powerful Opponent ¿Verdad? Evento limitado Linaje Vegetta No lo pone Bueno El único villano 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 Es este man ¿No? El único que tenemos ahí Tal Quizás es hora ¿No? De un Ultra O un LF De un villano ¿No? Está guapísimo ¿Eh? Loco Esto Está muy guapo La verdad Buenas presentaciones Tienen los Ultras Del Legends Está muy guapo Veremos qué es lo que pasa Chavales Veremos qué es lo que pasa ¿Vale? Pero yo recuerdo De que Bu absorbe a Gohan Para convertirse en Buhan Y también absorbe a Goten Cuidado con eso ¿Eh? Nos vemos en la siguiente Chavales Espero que os haya gustado el vídeo Y hasta luego Chao Chao Bye